Las lindas oportunidades que se presentan diariamente para nosotros vienen del cielo, tienes que estar seguro de eso. Vemos al joven rico que quería una oportunidad, pero que no fue capaz de tomarla. La palabra del Señor dice en Marcos 10.21, Jesús miró al hombre, sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo, anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. El joven rico dijo, no, esto está muy duro para mí, yo no voy a entregar mis cosas y se fue. No quiso aprovechar la oportunidad. Cuando el Señor le está diciendo esto a este hombre, es que cambie su manera de pensar y es lo que nos dice a nosotros. Transformen su forma de pensar. Cambien ese método que ustedes tienen de amor al dinero, al Dios mamón. El dinero es bueno, excelente y Dios quiere que seamos prosperados en todo, pero que lo sigamos a él antes que a cualquier cosa. Oro por tu vida y te bendigo en este día. Y proclamo que tú sigues a Jesús y que el Señor está conectado contigo desde adentro hacia afuera y que la inspiración del Espíritu Santo está sobre ti para seguirlo a él, para caminar en voz de Dios, escuchar su voz, abrir tus oídos solamente a su voz, conocer lo que Él quiere hacer contigo y con tu familia. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, muévete allí donde están todas las personas que nos están viendo. Rodealas, Espíritu de Dios, y levántalas en este día con tu fuego, con tu presencia. En el nombre de Jesús, proclamo sanidad para tu vida. Un abrazo.